En el marco de la convocatoria de los proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado, comúnmente conocidos como PIMEJ, bueno, estamos realizando unas jornadas organizadas por ejes temáticos, por los tres ejes temáticos de la convocatoria, en donde los distintos grupos y los equipos docentes tienen la oportunidad de socializar las ideas proyectos que se han generado o que se van generando y además las propuestas metodológicas para desarrollar esas ideas proyectos. Se están desarrollando en tres grupos, como anticipé, y bueno, con una dinámica muy interactiva y muy interesante, porque verdaderamente las propuestas que realizan los equipos son muy pertinentes, muy significativas y son muy aportantes para la innovación de la enseñanza, teniendo básicamente como sentido es intentar potenciar la motivación de los estudiantes, lograr mejores aprendizajes, así es que realmente es muy interesante la jornada, con un nivel de comunicación entre los participantes muy buena y muy interactiva, muy amplia, y bueno, ahí se ven en los tres bloques esta heterogeneidad de intereses que existe, aun cuando los temas de los tres ejes sean iguales para los diferentes grupos que optan por ellos, pero la verdad que la innovación también se plantea no solo en lo metodológico, sino en lo que están pensando y diseñando los grupos. Realmente estamos muy contentos acompañando este proceso desde la Secretaría Académica, que es bien conocido que la convocatoria incluye estos encuentros que van a tener una frecuencia posiblemente ahora más intensa porque estamos en la etapa de diseño de los proyectos, pero después van a ser encuentros en los cuales vamos a compartir la implementación de los proyectos. Que en definitiva estos proyectos, además de la innovación en la enseñanza para favorecer mejores aprendizajes, también tienen un doble sentido, que es favorecer la comunicación, el trabajo colaborativos, intercátedras o interfacultades, justamente para intentar de algún modo superar esta segmentación del trabajo académico que en general tenemos tendencias a reproducir en nuestros hábitos de trabajo académico.